¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 129 y en esta ocasión hablaremos de Eso no puede pasar aquí, de Sinclair Lewis. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. ¿Has escuchado eso de que a veces la realidad supera la ficción? Pues a veces sí pasa. Quizás porque un escritor al escribir una historia piensa que lo más osado posible que se le puede ocurrir no puede serlo tanto como para que los lectores dejen de creerlo. Desde luego, la realidad no tiene la misma obligación de mantenerse plausible y pueden ocurrirnos las cosas más increíbles y asombrosas. De maneras que no nos hubiéramos esperado. Y es a propósito de esto que hablaremos de Eso no puede pasar aquí, del escritor norteamericano y ganador del Premio Nobel de Literatura, Sinclair Lewis. Este libro fue publicado originalmente en 1935 y en un episodio anterior de A la Aventura ya hemos hablado de otro libro de Sinclair Lewis. En el episodio 60 platicamos de Babbitt, libro en el que el autor hace sátira sobre la vida y aspiraciones de los ciudadanos de clase media de Estados Unidos. Esta vez, en esto no puede pasar aquí, Sinclair Lewis hace sátira acerca del sistema político de Estados Unidos, de sus políticos por supuesto, y cómo los votantes pueden ser convencidos de votar por alguien que simplemente les dice lo que desean escuchar. Sin importar que sea una persona sin preparación, vulgar o incluso deshonesta. Naturalmente, lo mismo aplica un poco también a cualquier país del mundo. Un político carismático puede aparecer y obtener la simpatía de los votantes prometiéndoles todas las cosas que desean. Creo que esto te sonará bastante familiar, así que mejor empecemos a hablar de una vez de qué trata este libro. Nuestra historia empieza en 1936, después de que lo más duro de la Gran Depresión estaba apenas pasando. Empieza la historia con un evento político en un club rotario de Estados Unidos. Un militar retirado y una señora muy activa en la vida social y política dan discursos acerca de sus creencias y de lo que piensan que debería hacerse en su país. El militar, un general H-Waze, es todo nacionalismo. Estados Unidos es para los americanos. Nadie debe meterse con su país. Estados Unidos debe armarse con todo el poder militar posible para que así, sus potenciales enemigos sepan que no podrán hacer nada contra el país de las barras y las estrellas. Porque están listos para la paz. Todo mundo se entusiasma escuchando a este militar, excepto nuestro protagonista, Doremus Yesup, editor de un periódico local y que tiende a ser más bien cínico. Ve con recelo el entusiasmo que genera este militar, sobre todo porque evidentemente está invitando a la guerra, aunque diga que está preparando el país para la paz. La señora de la que hablábamos que también tiene una participación en este evento es Adelaide Targrimich. Por supuesto, también da un largo, largo discurso sobre el recato, las buenas costumbres y la santidad de la familia, los valores tradicionales americanos. De paso, también afirma que las mujeres no han hecho nada bueno con el votar y que más bien deberían quedarse en su casa teniendo muchísimos hijos. La política es cosa de hombres. Es más, afirma esta señora que podría aprender mucho de Alemania o de Italia, que con sus líderes decididos y patriotas han hecho que sus países prosperen y alejen al comunismo, entre otras cosas feas. Sí señor, esos nazis sí que saben cómo hacer las cosas. Un poco de violencia está más que bien para contener a los revoltosos, es por el bien del país. Y de nuevo, ante este discurso todo mundo se entusiasma, excepto nuestro protagonista y una mujer que no está muy de acuerdo con lo que se está diciendo. La mujer reclama, pero claro, hay una respuesta y le dicen que es que las personas de Estados Unidos que no quieren estas cosas es porque se están volviendo egoístas y no tienen amor por su patria, no son suficientemente disciplinadas ni sienten el deber cívico para hacer que Estados Unidos de una gran nación una vez más. Y en este tenor todo el evento termina y Jessup, nuestro protagonista, regresa a su casa. Ahí con su familia se entera un poco más de que entre los jóvenes hay un movimiento ultranacionalista, de jóvenes patriotas que incluso están dispuestos a luchar con las armas para mantener a América libre pues de todo lo que no es americano. De hecho, están teniendo entrenamiento militar y se están aprendiendo a pilotar aviones y toda la cosa. Poco después, ya de vuelta en su trabajo en el periódico, nuestro protagonista discute con sus compañeros de trabajo lo que ocurrió en el club rotario. Y les comenta que cree que esto no es un asunto aislado, porque pues esto también se está viendo en la juventud. En otros países este tipo de demostraciones en la época han sido el inicio para que el fascismo y el totalitarismo lleguen al poder. Así que les recuerda a sus compañeros que el senador Bus Windrip está buscando la presidencia y podría ganarla porque está usando este discurso de nacionalismo y de mano dura para ganarse seguidores. Los compañeros de trabajo le dicen que es imposible que una persona sí llegue a ser presidente, en especial porque hay candidatos mucho más competentes y con mucha más experiencia en la política en la contienda electoral. Y aunque ganara, no hay posibilidad de que el país se convirtiera en un régimen fascista, porque eso no puede pasar aquí, en Estados Unidos. Aunque a su alrededor siguen apareciendo manifestaciones de que algo está pasando. Y este tal Windrip es un personaje que ha tenido un ascenso acelerado en las filas de su partido, después de haber sido una especie de predicador, más bien vendedor, sin mucha experiencia en la política, de ser vulgar, prácticamente ser analfabeta y ser muy grosero, en fin. Es una persona que no tiene nada de preparación, pero aún así tiene mucha popularidad, en gran parte porque dependiendo de su audiencia, es su discurso. Un día puede decir una cosa y al siguiente todo lo contrario, conforme le convenga. Desde luego, esto le ha ganado muchos seguidores, en especial aquellos que han leído su autobiografía llamada Hora Cero, en la cual describe con lujo de detalle qué haría con esos rojillos, inmigrantes, agitadores y demás gente no patriótica ni americana. Ah, claro, y también le gana muchos más seguidores que ha prometido que si gana la presidencia, le dará a cada habitante de Estados Unidos un cheque de 5 mil dólares, cada año mientras sea presidente. Ajustando a la inflación, esos 5 mil dólares tenían entonces el mismo valor que hoy en día tienen, más o menos 87 mil dólares. Es mucho dinero y son muchas promesas populistas en realidad. Por lo tanto, nadie cree que de verdad pueda ganar la candidatura de su partido, mucho menos que pueda ganar en las elecciones contra el demócrata Franklin Delano Roosevelt, un político con experiencia y muy bien conocido. Es algo absurdo, casi una broma. Simplemente eso no podría pasar aquí, en América. Pero llegan las elecciones y Windrip empieza la carrera electoral ganando las elecciones primarias de su partido y con ello su candidatura a la presidencia. Después llegan las elecciones nacionales y entonces, sí, desde luego, como seguro te lo puedes imaginar, gana abrumadoramente. Y lo primero que hace es mandar a esos jóvenes seguidores suyos que estaban entrenando en tácticas militares a las calles, formando brigadas paramilitares para acabar con sus críticos y rivales políticos. Por supuesto, porque ellos no son tan patriotas como él. Y esto es solo el inicio de su mandato presidencial. ¿Cumplirá Buzz Windrip con todas sus promesas? ¿Qué piensa hacer con su país? ¿Y qué pasará con todo Estados Unidos? Eso lo descubrirás leyendo Eso no puede pasar aquí de Sinclair Lewis. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿Qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Pues, en primer lugar, notarás que este libro nos muestra un escenario posible de lo que puede ocurrir cuando los votantes de una nación siguen, ciegamente, a un líder carismático que les promete solucionarles todos sus problemas de manera inmediata. Claro, de paso asegura que hará que dicha nación volverá a sus tiempos de esplendor pasados, y que echará del país a todos los lastres que han llegado de otras naciones, y que revivirá el orgullo nacionalista perdido, lo cual era, obviamente, lo que mantenía en otros tiempos unida a la nación, y todo esto lo hará con mano dura. Desde luego, esto es algo que hemos visto que ocurre en Estados Unidos en las elecciones presidenciales del año 2016. Es muy interesante saber que un libro escrito hace 80 años ya hablaba de que estas cosas podrían pasar. Aunque hubiera millones de personas que dijeran que simplemente esto no puede pasar aquí. No es la primera vez que ocurre, y probablemente no sea la última. Da la sensación de que es una situación cíclica, que se repite una y otra vez a través del tiempo, y que no está aislada a los Estados Unidos nada más. No, en lo absoluto no. En la época en que se escribió este libro, se encontraba en pleno auge el régimen nazi en Alemania dirigido por Adolf Hitler, mientras que en Italia, Benito Mussolini gobernaba con su propio estilo de fascismo. Y ambos líderes apelaron al mismo discurso nacionalista, diciéndole a los habitantes de sus países que con un gobierno de mano dura volverían al esplendor pasado, que ya se había quedado atrás, y que además expulsarían a todas las personas que no fueran auténticos alemanes o auténticos italianos, dependiendo del caso. Y para este momento, esto ya te debe sonar muy familiar al discurso de Buzz Windriff en este libro. En este sentido, esto no puede pasar aquí, es una observación muy aguda acerca de las condiciones que propician que gobiernos totalitarios lleguen al poder, acerca de cómo los ciudadanos de una nación eligen a sus gobernantes, y cómo, en tiempos de crisis, muchas personas consideran que la mejor opción es un régimen estricto en el que las libertades individuales se sacrifiquen por el supuesto bien común. En el caso de este libro, lo que acababa de pasar era la Gran Depresión, una época en la que Estados Unidos pasó por una situación económica sumamente difícil, y esto propicia que personajes como Buzz Windriff ganen seguidores. De este modo, leer este libro nos permite entender mejor el mundo en el que vivimos y qué circunstancias y eventos influyen para darle forma. Así no nos toman por sorpresa los acontecimientos cuando nos toca presenciarlos. Además, este libro, en sus descripciones de Estados Unidos de mediados de los años 30, también es una pequeña lección de historia. No solamente es una advertencia de lo que puede pasar en el futuro, sino también nos recuerda lo que ocurría. Aquí puedes conocer sobre cómo eran las cosas hace 80 años y darte cuenta de cuáles han cambiado muchísimo y qué otras no han cambiado tanto. En particular, podemos ver cómo es que el papel de las mujeres en la sociedad y su participación en la política se han transformado. Al momento de que este libro fue escrito, en verdad aún había personas que cuestionaban la utilidad de que las mujeres votaran. Esto ha cambiado mucho con el tiempo. En la actualidad, en distintos países, mujeres se han desempeñado como presidente o primer ministro, los cargos de mayor responsabilidad y poder políticos posibles. En aquella época todavía era algo que no se veía muy plausible. También en este libro conocemos un poco sobre la dinámica de la familia del protagonista. En ella, no todos los miembros están de acuerdo en sus puntos de vista. Esto es presentado de una manera creíble y refleja cómo es que las familias manejan este tipo de situaciones, lo cual es muy común cuando hay hijos o hijas de una familia que están pasando por la adolescencia. En este caso, nuestro protagonista se opone, por supuesto, a lo que propone Buzz Windriff, incluso cuando llega a la presidencia, pero alguno de sus hijos cree que es muy buena idea lo que está ocurriendo y apoya abiertamente a este régimen, lo cual crea muchas fricciones y leer sobre esto es bastante interesante. Así que, una vez más, este libro nos da todo el panorama social de qué es lo que influye en que se den cambios políticos drásticos, que quizás vistos desde un punto de vista externo, nos parece que no son muy favorables. Pero juzgarlos desde afuera es fácil. Entenderlos desde adentro, cómo se gestan y qué permite que ocurran es mucho más complicado y este libro nos da un panorama al respecto. Y por último, este libro también pertenece al dominio público en los países en los que el copyright expira 50 años después de la muerte del autor. Así que puedes descargarlo gratis de algunos sitios de internet, aunque ¿qué tan legal es esto? Pues cambia de país a país. De todos modos, dejaré un enlace en la descripción del episodio en el cual puedes encontrar una versión del libro electrónico de Eso no puede pasar aquí. Pero, nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿Qué tiene de malo este libro? Pues, como te puedes imaginar, es un libro poco sutil en cuanto a las predicciones que hace. De acuerdo al autor, del momento en que Buzz Windrip es elegido como presidente de Estados Unidos, al momento en que empieza la brutal represión con grupos paramilitares a su servicio, pasan... creo que menos de un día. Este es, sin duda, el peor caso posible, pero puede parecerte muy exagerado, sobre todo porque todas las acciones negativas o que atentan contra la libertad de las personas empiezan mal y solo van empeorando. Y todo es descrito con lujo de detalle. Los encarcelamientos, la persecución, la tortura, todo. Estados Unidos, en este libro, de verdad que se va directo a lo peor que te puedas imaginar. Así que no solo puede parecerte exagerado sino también, sumamente pesimista, en lo en cuenta. Y muy de la mano con esto, este episodio me ha costado mucho trabajo prepararlo. Eso no puede pasar aquí es un libro del que quería hablar, sobre todo porque es oportuno a los acontecimientos recientes al momento de grabar este episodio, con Donald Trump, un empresario sin experiencia política, que promete hacer de Estados Unidos grande de nuevo y que ha repetido hasta el cansancio lemas nacionalistas, pues ha sido electo como presidente de ese país. E independientemente de que estés de acuerdo o no con Donald Trump, este libro habla de una situación similar. Sin embargo, al preparar este episodio y releer partes de este libro, pues, terminé sintiéndome muy desanimado, abrumado, agotado y, bueno, no en una disposición optimista, como pinta el peor futuro posible, pues, no es precisamente un libro muy alegre. Me puso a pensar que han pasado 80 años desde que se publicó Eso no puede pasar aquí y siguen ocurriendo las mismas cosas, quizás esperando que se tengan ahora resultados diferentes. Y esto a su vez me hizo pensar en qué estoy haciendo yo para que cosas como esta no pasen en donde yo vivo, y si lo que ya estoy haciendo es suficiente, y de no ser así, qué consecuencias tendría. Lo cual creo que es bueno, pero también es algo que me ha dejado en un estado mental nada agradable. Eso no puede pasar aquí, se ubica en Estados Unidos, pero lo que nos cuenta puede pasar en cualquier lugar del mundo. Nadie puede decir, con la seguridad que dicen algunos personajes en este libro, eso no puede pasar aquí, porque en realidad sí podría. De verdad, considera todo esto porque si llegas a leer este libro y eso hace que termines sintiéndote deprimido o deprimida, creo que es algo que no me gustaría tanto, porque preferiría que disfrutaras mucho de todo lo que lees. Aunque creo que el hacer que las personas se sientan incómodas y con una actitud un poco pesimista es parte del propósito del libro. Y de nuevo, invito a que consideres todo esto. Así que en resumen, ¿recomendaría Eso no puede pasar aquí de Sinclair Lewis? Por una parte sí, es un libro que nos advierte acerca de lo peor que puede pasar si nosotros, las personas y como sociedad no somos responsables con la manera en que ejercemos nuestros derechos como ciudadanos y participantes de la vida política en nuestros hogares. Cuando abandonamos eso y buscamos las respuestas fáciles y creemos las promesas de que todo se puede arreglar si nos deshacemos de los malos elementos, pues las cosas salen mal. Esta es una lección muy importante, pero por otra parte es un libro pesimista que lleva lo que te cuenta a los extremos con tal de dejarte muy claro lo que te quiere comunicar. Así que digamos que lo recomiendo, pero con reservas. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, Eso no puede pasar aquí, de Sinclair Lewis. Ahora, la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los patrones, es decir los benefactores de A la Aventura. Mes a mes, ellos con sus donativos ayudan a que este podcast continúe y que se cree contenido adicional. Además, tienen acceso a contenido extra a través de la página de Patreon de A la Aventura. Si tú quieres saber cómo puedes ayudar a este podcast, visita patreon.com diagonal A la Aventura. Es algo muy sencillo y puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo. Y esta vez, además de que este fue un episodio difícil de preparar, tardé más en publicar el podcast porque hace poco tuve un cambio en el trabajo. Específicamente tuve un ascenso, lo cual es algo muy positivo para mí y para mi desarrollo profesional y para todas esas cosas, pero ahora estoy en una etapa en la que estoy acostumbrándome a nuevas responsabilidades y actividades, lo cual me ha dejado con poco tiempo para preparar todas las cosas relacionadas con el podcast. Así que combinando la dificultad del episodio con estos cambios, pues por eso es que no apareció en el día que corresponde. Una disculpa por eso y espero que no pase de nuevo en este mes. Tarde o temprano me tengo que acostumbrar al nuevo ritmo de trabajo que tengo. Y mientras tanto, hablemos ahora de algo agradable que son las menciones para las personas que escuchan el podcast. Hay un saludo para Alex Samurai, que me alegra que aún sabiendo que has escuchado que ocurre en un libro en los episodios extra, te queden ganas de leerlos de todos modos. Eso es algo estupendo y verás que solamente leyendo un libro tú mismo es que te apropias de él. Saludos también para Carla Córdoba, gracias por los comentarios y qué bueno que te hayas animado a leer libros de los que hemos hablado en el podcast. Eso es parte del propósito de hacer a la aventura. También saludos para Eduardo, arroba EJC1970, que ya has hecho que agregue el libro El Renacido a mi lista ya muy larga de pendientes y luce bastante interesante. Y también saludos para arroba Carolita Medina y para arroba I'd like some tea, que le manda saludos al presidente electo de Estados Unidos. También muy oportuno. Y claro, recuerda visitar alaventura.net. Ahí te vas a encontrar con todos los episodios de A la Aventura y también con los enlaces para poder suscribirte, lo cual está disponible no importando si tienes un teléfono, una computadora, una tablet, si es un dispositivo de Apple o es Android. Están ahí las opciones en el sitio para que así recibas automáticamente los episodios y nunca te pierdas de ninguno de ellos. También ahí te vas a encontrar con los podcast amigos de A la Aventura y algunas cosas más, entre ellas los medios de contacto para que me dejes comentarios, recomendaciones, preguntas o todo lo que desees. Todo eso está en alaventura.net y también puedes acceder al sitio a través de la aplicación web que está en app.alaventura.net. Si quieres compartir este podcast con otra persona que te gustaría que lo conocieras, creo que es bastante fácil que simplemente los dirijas hacia la página y así puedan encontrar los episodios, como suscribirse y otras cosas más. Como siempre, muchas gracias por escuchar este podcast y ahora sí, esto es todo. Que tengas un excelente día y recuerda que toda persona es un monarca mientras tenga a quien considerar inferior. Hasta la próxima.